You got the shield Un saludo para mis chicos de Zaragoza Aunque estemos lejos, aquí en Colmenar tenéis vuestra casa, ya lo sabéis Mucho amor para Dinamo, desde aquí de Colmenar, sabes en quien pueda You got the shield Primo, noches como las de ayer no tienen precio De esas putillas sin principios me mantengo lejos Porque aunque yo no viva allí, sigue siendo mi casa Tocando madera antes de pronunciar un te quiero Será mejor que te aclares, depende del jugador que lleves detrás no sales Tu desprecio a veces me resulta divertido, por lo demás yo creo que puedo dormir tranquilo Si te soy sincero, creo que papá nunca lo supo Lo suyo fue jugar a ser adulto antes de tiempo Aquí solo cuatro se atreven, mañana con algo de suerte tenemos caliente Los quince pasaron con ellos, perdiste la gracia Hoy me tomo esto con más calma Quieren ganar monia, a mí me preocupa perderlo Nadie paga más cuando puede pagar menos Por la pasión que no nos queda, camino en mi vereda A contradirección en este sálvese quien pueda El rap a mi manera es sol y alas de cera Mejor hecha a volar chaval, la vida nunca espera Aquí es alcohol y borrachera, dolor y desencanto Sé por quién lo siento, sé por quién me planto Mejor será dejar que pase el tiempo y mientras tanto Vivo el hoy por hoy, tengo muy claro lo que soy y lo que canto Hermano, solo es otra crónica Aprender a palos, olvidar mi fe entre calos de hidropónica En esta vida histérica, triunfar no tiene mérito Yo grito, pillo el puto micro chico y no dan crédito He que no, pregunta a mi gente, si prefieres vente Olvida el presente con los de siempre Aguanto con la mente fría, la sangre caliente Con fiebre y con tus besos pendientes para septiembre Fluyo como el humo del cigarro Aprendí a apreciar la variedad como un regalo Me cuelo por las fibras de tu barrio El humo se hace denso atravesado por los vatios Y la soledad, Zaragoza no se finge Ni la sobriedad de un tipo que calcula lo que dice Mira tus cicatrices cuando andar es complicado Fluyo con la autoridad que el tiempo me ha brindado Y nunca me canso de cogerlo y abrazarlo Cuando el ritmo es bueno el tiempo va con calendario ¿Cuánta de esa gente puede sentirse orgullosa De haber colocado sus propias canciones en sus labios? Voy bien acompañado, con dos viejos amigos En un ritmo bien marcado La letra fluye sola cuando te pasan la bola Dime chico, ¿quién controla todos esos buenos ratos? You got the shit You got the shit Gracias por ver el video.